Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos por aquí reaccionando. En esta vuelta nos fuimos con Romeo Santos y Cristian Nodal. Señores, ¿qué tal? Junte, ya quiero escuchar a Cristian Nodal cantando bachata, si es que es una bachata, ¿saben? Así que vamos a ver qué tal la canción. Recuerden regalarme un like y también suscribirse si gustan. Recuerden también que voy a tener que pausar bastante el video o modificarlo por motivos de copyright. Así que ya tú, chavos. Vamos allá, mi gente. No sientas que lo envidio, tiene un gran admirador. Wow, mano, qué chulo que empiece con ese flow mexicano. ¿Cómo se le llama a este ritmo? ¿Ranchera? Se me fue, de verdad, discúlpenme, se me fue, pero yo creo que sé que es un flow mexicano y me imagino que va a Nodal a meterle en la bachata, me imagino. Qué bien, mano. Ahí vemos a Romeo Santos utilizando jergas mexicanas, ¿verdad? Qué bien, señores, me gusta. Ok, por allá, si no me equivoco, vemos a Nodal. Vamos a ver si arranca en bachata la cosa, señores. Les cuento rápido, mi gente, que yo no conocía mucho de Nodal y lo conocí fue por la controversia de Belinda y él, pero no conocía de su música. Luego me puse a escuchar cómo él cantaba y tiene una voz espectacular este, brother, muy potente. Me gusta mucho que Romeo se haya tomado el atrevimiento de hacer, de empezar cantando el género de Nodal. Yo inmediatamente pensaba que íbamos a arrancar en bachata. Qué bien, mano. Y me encanta mucho la melodía de la canción y veo espectacular el video. O sea, parece una película full. Estoy segurito que van a arrancar con bachata. Que de hecho me emocionaría que sea Nodal que empiece con la bachata. Por eso en verdad me emociona que sea él que empiece a cantar bachata porque nunca lo hemos escuchado. Que yo sepa. Creo que es música norteña, ¿verdad? Creo que sí. Es música norteña que le llaman a este género y es como que si fuera la bachata de México. Escríbame en los comentarios. ¿Toy mal o estoy bien, señores? Porque no sé mucho del género. Sí, conozco muchas cosas de México, pero el género, el género en sí no. Ni mi arrogancia, ni el ego, me impiden entender. Ok, lo que llego a pensar es que Romeo Santos hizo esta canción para meterse en este género de Nodal y calar así en el público mexicano. Tus errores nos fueron en vano. Brindamos y invito los tragos. Wow, qué diferencia. Vemos ahí de tamaño, ¿no? Nodal yo lo he visto en otro video y pensaba que era súper alto, pero vemos que no porque a Romeo sí yo lo he visto en persona y es súper alto. Mide dos metros por ahí. Y es que la tengo a mi lado. Me toca aplaudir que sea tuyo aunque cueste creer. ¿Por qué este género se ha vuelto tan impactante en México? ¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué la gente paga boleta y estos brothers Nodal llenan estadio? Quiero saber la historia de eso. Así que alguien que me resuma eso ahí en los comentarios que sepa por qué gusta tanto este género. Qué buena movida Ok, señores. La canción está buena y Nodal como siempre con una voz muy chula, muy, muy bonita. Romeo Santos, no me imaginé que su voz pegaría para este género, pero por lo que lo escucho suena muy bien, señores. Muy, muy bien. Ok, por ahí vemos a Romeo Santos que se fue, señores. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Está yendo así como medio molesto. ¿Será por la mujer? ¿Qué está así? Romeo, ¿qué te pasa, Romeo? ¿Qué pacho, Romeo? Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Eso, señores. Me sorprendí muchísimo porque no vi nunca a Romeo cantar bachata ni a Nodal. Wow, qué pena porque me hubiese gustado escuchar a Nodal, de verdad, en una bachatica bien chula. Pero yo sé que eso va. Ustedes verán que eso va. La canción está muy buena. El video espectacular. Yo creo que el video en sí refleja una calidad espectacular, señores. Ya tú, Chávez. Si ustedes quieren que yo reaccione a Nodal, que yo creo que tengo una sola reacción de él en mi canal de YouTube, déjamelo ahí en los comentarios qué canciones de Nodal te gustaría que yo reaccione y también de Romeo Santos, mi gente. Así que ya tú, Chávez. Esto es Chenekou Show. Chávez. 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 Gracias por ver el video.